¡Vamos Colón! ¡Ale Colón! ¡Ale Colón! ¡La Libertadores! ¡A pelato! ¡La copa conmigo! ¡Con los perdidos de enero de mi vida! ¡Esto daré! ¡Ale Colón! ¡Ale Colón! ¡Para bota! ¡Tengan la puta que esté pareado! ¡Chupa verga! ¡Aguate Colón! ¡Ale Colón! ¡Ale Colón! ¡Tengan la puta que esté pareado! ¡Que debo dar la puta lingerado del barrio vessante nadie! ¡Un calón! son sus Seriesiones! ¡Vamos, men vestido de enero! ¡La balancingga la cara continuada! ¡Vamos, men vestido de enero! Joga, 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 los jugadores para la salud y campeón Joga, 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 que te quiero, quiero estar contigo Porque te quiero, después te vengo a levantar, sigo andando contigo ¡Vamos, tío, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Porque de la Ampa se quiere matar ¡Sírculo al amarillo del día que fuite para hablar! Mirá Esteban Vole la cámara Vole la verdad Vole la verdad En el setenario Senado monstruo Con los campos La vela coló Vole la verdad Vole la verdad Con los campos La vela coló Con los campos Para salir campeón Vamos Colón Nunca te vimos acá hasta Tengue Nunca te vimos Acá te encanta A donde juega 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 ¡Suscríbete al canal!